Javier Milei, Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rayo, Miguel Anso Bastos, ejemplifican nombres, entre otros, que hoy se adhieren a la corriente ideológica o a ciertas subcorrientes dentro de esta corriente ideológica que muchos llaman liberalismo. En este vídeo que sigue la serie de vídeos en mi canal de YouTube en referencia a las izquierdas políticamente definidas que Gustavo Bueno define en el libro El mito de la izquierda, reeditado este año por Pentalfa y que fue editado por Zeta en el año 2003, trataremos lo que fue el liberalismo como segunda corriente o, mejor dicho, segunda generación de las izquierdas políticamente definidas, más allá del uso instrumentalizado actualmente por los liberales de un término que en puridad no les corresponde. Y esto se debe, entre otras cosas, a que el término liberal y el término liberalismo han sido secuestrados por corrientes que vienen del mundo anglosajón pero que son realmente completamente ajenas al mundo hispano y de tradición hispánica en que nacieron. Empecemos hablando del origen del término liberal. Tiene que ver con las artes liberales de las cuales hablaban en la Edad Media. El Tribium et Quadribium ejemplificaba lo que eran las siete artes liberales medievales. En el Tribium se encontraban las tres vías que tenían relación con lo que se llamaba la elocuencia. Estas tres artes liberales eran la gramática, la dialéctica y la retórica. Mientras, en el Quadribium se encontraban las otras cuatro, relacionadas con las matemáticas. Aritmética, geometría, astronomía y música eran estas cuatro artes liberales dentro del Quadribium. Pues bien, las personas que en la Edad Media se dedicaban al cultivo de estas siete artes del Tribium y el Quadribium eran lo que luego se dio en conocer como profesiones liberales. Y se enfrentaban a las artes serviles, que eran las artes artesanas, campesinas y nacientes proletarias. De estas artes liberales surgirían profesionales que, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, y tanto en el alto clero como en la nobleza como en la naciente burguesía o ya pujante burguesía en la modernidad, se dedicaron al cultivo de estas disciplinas científicas, retóricas, etc., en profesiones como la docencia universitaria, el derecho, la filosofía o distintos tipos de ciencias. Desde el materialismo histórico de Marx, la distinción entre artes liberales y artes serviles servía para una tajante distinción entre el llamado trabajo intelectual y el llamado trabajo manual, como si el trabajo intelectual no requiriera utilizar las manos y como si el trabajo manual, el de las artes serviles, no requiriera el uso del intelectual. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término liberal en su primera acepción no tiene que ver con una ideología, sino que tiene que ver con la definición de alguien que es generoso o que actúa con liberalidad. Por tanto, liberal es persona generosa o que actúa con generosidad, por lo menos en la primera acepción del drae. Lo más llamativo y curioso del término liberal, que tiene su origen en España, es que fue adoptado muy tardíamente, ya en el siglo XIX, por las personas que en el mundo anglosajón se ascribían a la tradición Whig. Whig era un término despectivo para referirse a los covenanters presbiterianos, una rama del protestantismo que tenía unas ideas más cercanas a las ideas filosóficas de John Locke o de David Hume que a otras. Nacieron en Escocia, pero su impacto en la vida política inglesa fue considerable. En el siglo XVIII, figuras como Robert Walpole o William Pitt el Viejo fueron figuras tremendamente importantes en el desarrollo de la política Whig. Es más tarde, en el siglo XIX, cuando la facción Whig política del mundo anglosajón británico se denomina a sí misma liberal y es por influencia española. De la misma manera que el uso del término liberal en Estados Unidos quiere decir progresista, también por influencia española. Y eso es así porque en el siglo XVIII, en Estados Unidos, también existía un partido Whig, que durante buena parte del siglo XIX fue tremendamente importante y cuyas ideas fueron progresivamente asumidas por el Partido Demócrata. Los Whigs anglosajones eran protestantes y profundamente anticatólicos. También es cierto que defendían el desegfer de Adam Smith y también defendían el common law y la forma de estado de monarquía constitucional. Sin embargo, los liberales, que se conforman como segunda generación de izquierda durante la guerra de independencia española, tienen poco que ver con esas tradiciones Whig. Veremos ahora por qué y en qué sentido Gustavo Bueno lo define así. La tradición liberal española, autóctonamente liberal nuestra, hunde sus raíces también en la Edad Media y no sólo en la distinción entre artes liberales y serviles, sino también en las tradiciones propias de las Cortes Castellanas y Aragonesas y particularmente las Cortes de León, que en el siglo XII y XIII desarrollaron algunos de los primeros mecanismos parlamentarios y legislativos que fueron base de las posteriores democracias y sistemas políticos europeos contemporáneos en Europa Occidental. De hecho, según la UNESCO, se sabe que las Cortes de León son el testimonio documental más antiguo del sistema parlamentario europeo. Y ahí es donde hunde sus raíces realmente el liberalismo hispánico y no el anglosajón. Aparte que es un liberalismo de profunda tradición católica, cosa que no ocurre con el liberalismo Whig protestante, que quizás, a mi juicio, ejemplificarían personas como las señaladas antes. Juan Ramón Rayo, Javier Milei, Jesús Huerta de Soto y quizás de alguna manera también Miguel Anchovas. A ello hay que añadir la influencia enorme que ya, a partir del siglo XVI, ejerce una escuela filosófica, teológica, aristotélico, tomista, que tuvo una enorme importancia en la organización del Imperio Español, como fue, efectivamente, la Escuela de Salamanca. Autodenominados liberales de corte anglosajón o de corte austríaco, como Murray Rothbard, han señalado que la Escuela de Salamanca es el antecedente de la Escuela Austríaca. Sin embargo, este argumento está siendo discutido y es discutible desde muchos parámetros. Para ello, pero esto tendría que dar para otro vídeo, recomendaría la lectura de este libro del economista Daniel Marín Arribas, Destapando el liberalismo. La escuela austríaca no nació en Salamanca. Un libro perfectamente documentado, corto, pero muy bien redactado, que desmonta todas las teorías o intentos de apropiación por parte del liberalismo de corte anglo-germánico-austríaco de las teorías de la economía y la filosofía católicas propias del Imperio Español que la Escuela de Salamanca ejemplificó, y que influyó mucho en el liberalismo doceañista español. Muy bien, dicho esto, ahora entremos a definir lo que fue la segunda generación de las izquierdas políticamente definidas, la izquierda liberal. La izquierda liberal surge en España, y surge en el contexto histórico de la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814, que enfrentó a los liberales y a los serviles contra la invasión apoleónica, contra los jacobinos y contra otros de la izquierda radical francesa que tratamos en el vídeo anterior, y a su vez se trataba de una izquierda políticamente definida que estaba contra el absolutismo monárquico y que defendía un modelo también de monarquía constitucional. Esta nueva generación de izquierdas, el liberalismo hispánico, se enfrentó al jacobinismo en tanto que no necesariamente era republicano en un inicio. Hubo luego, evidentemente, ya en el siglo XIX y en el XX, derivaciones republicanas de esta izquierda liberal típicamente hispánica, y no solo en España, sino en otras naciones, también hispánicas, fruto de la balkanización del imperio español. A juicio de bueno, tal y como él expone en el mito de la izquierda, los derivados de la izquierda radical jacobina en España evolucionaron de una manera distinta a la izquierda liberal. Evidentemente, la izquierda liberal, aparte de partir de una tradición autóctona católica que se inicia en la Edad Media con las artes liberales y con las cortes de León y castellanas, y también aragonesas, pero en menor grado, Portugal también tuvo su versión de izquierda liberal, hay que decirlo. Estamos hablando de una izquierda políticamente definida que recibió también influencia de la ilustración francesa, pero la pasó por el filtro propio de la tradición católica española. Artes liberales, cortes de León y Castilla, Escuela de Salamanca. Hay que decir que esto ya lo señalaba Marx en sus textos sobre la España revolucionaria, como el liberalismo hispánico filtra la revolución francesa, filtra la ilustración francesa por tradiciones autóctonas propias, y de esta manera, mientras los revolucionarios franceses se vestían de romanos en la revolución, los revolucionarios españoles en la Guerra de la Independencia y en la Constitución de Cádiz se vestían de castellanos medievales. Esto no niega que no existiese un bonapartismo español o que no existiese una versión autóctonamente española de la izquierda radical, de la primera generación de las izquierdas políticamente definidas. De todas maneras, es discutible si los afrancesados podían considerarse izquierda jacobina o no. En el primer vídeo dije que sí, Andy de Aventuras con Clío me lo discutió. Es algo que trataremos esta semana en nuestro directo. Pero lo que está claro es que los afrancesados, aunque no eran propiamente liberales, en cierto sentido, sí eran personas que querían lo mejor para su país, para España, pero desde una forma de enfocarlo puramente afrancesada, puramente francesa, muy fluido no ya solo por el bonapartismo o por el jacobinismo francés, sino incluso por las élites francesas que los borbones trajeron un siglo antes. De esto habla María Alvira Rocavarea en su magnífico libro Fracasología. Sin embargo, los liberales iban por otros derroteros. Y mientras que la obra jurídica que defendieron los afrancesados fue el Estatuto de Bayona, es la Constitución de Cádiz en 1812 de una enorme influencia a escala universal, la que representa el proyecto político universalista, raciouniversalista, más importante producido por esta izquierda liberal. Esto dicho independientemente de que esa constitución tuviese una vida efímera. Sin embargo, su efímera vida no niega su enorme influencia histórica. Los liberales gaditanos también tenían sus filósofos. Agustín de Arguelles, Gaspar Melchor de Jovellanos, entre otros, representaban el ala, digamos, más ceñida a las artes liberales medievales que trataba de organizar filosóficamente el nuevo orden jurídico que se quería establecer desde Cádiz a pesar de la invasión francesa. Pero las guerrillas, los guerrilleros, también eran representantes de esta Revolución Española, la primera Revolución Española moderna, contemporánea, que puede denominarse como tal. Ahí tenemos figuras como Agustín de Aragón, Juan Martín el Empecinado, entre otros nombres ilustres, patriotas españoles. Mencionaré muy de pasada derivaciones que posteriormente tuvo esta izquierda de segunda generación en España, esta izquierda liberal. Todos los periodos revolucionarios españoles que yo he consignado en mi libro, en mi segundo libro, El Marxismo y la Cuestión Nacional Española, parten en buena medida, por lo menos, los cinco primeros de esta izquierda liberal. La guerra de Independencia, el trienio liberal, con una importancia enorme de Rafael de Riego como figura histórica, la primera guerra carlista, la bicalvarada, el sexenio democrático, e incluso todavía durante el trienio bolchevique y todavía durante la construcción de la segunda república española, la izquierda liberal tuvo una gran importancia. Es decir, las dos repúblicas españolas, la primera federal y la segunda integral, con estatutos de autonomía, estuvieron inspiradas completamente en las ideas de esta izquierda liberal de segunda generación. No obstante, posteriormente, después de la dictadura franquista, el liberalismo fue poco a poco aproximándose a una posición no tan izquierdista, entre otras cosas, por el empuje de posteriores generaciones de izquierda que trataremos en otros vídeos, particularmente la anarquista, la socialdemócrata y la comunista. Hay que tener en cuenta otra cosa que trataremos en los vídeos sobre la derecha y particularmente sobre la derecha liberal. Y es que, mientras la izquierda liberal respecto al trono era izquierda, es decir, la monarquía absoluta es completamente barrida y lo que surge es una monarquía constitucional, esto es, la soberanía reside en la nación española, que es la unión de los españoles de ambos hemisferios, es decir, de todo el imperio español constituido como nación política y, por tanto, el rey no es el soberano realmente, sino que es la nación. Sin embargo, respecto del altar, la constitución de Cádiz todavía es de derechas en tanto que la religión católica sigue considerándose como la única verdadera y propia de la nación. Sin embargo, el liberalismo, poco a poco, en su recorrido histórico, iría abandonando este confesionalismo católico. Para no extenderme con lo que respecta a la importancia histórica de la constitución de Cádiz, señalaré simplemente algunos de sus artículos que yo creo que más ejemplifican este proyecto político de la izquierda liberal. En primer lugar, evidentemente, los artículos del capítulo 1. El artículo 1 dice la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. El artículo 2 dice la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. El artículo 3 afirma que la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Y el artículo 4, el último del capítulo 1, dice que la nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. El territorio que abarca esta nación española que es prácticamente el imperio español en el momento en que la guerra de independencia se está produciendo es un territorio tan inmenso que el solo hecho de tener esas dimensiones ya implica un universalismo eficiente, claro. Es decir, que al igual que la izquierda jacobina se tuvo que constituir en imperio para expandir el código civil por todas partes en Europa, la izquierda liberal no necesitó realizar esta hazaña porque ya partía de un imperio previamente existente y en aquel momento el imperio más extenso del mundo a pesar de la ruptura del mare clausum después de la batalla de Trafalgar. Una batalla naval, por cierto, donde toda nuestra marina fue destruida por el imperio británico y por la dejadez de los franceses. Sin embargo, el efectivo universalismo de la racionalidad propiamente liberal, es decir, tradición católica más ilustración, se ejemplifica en todos los territorios que abarcaron el radio de acción de la Constitución de Cádiz. Capítulo 1 del territorio de las Españas. El artículo 10 dice que El territorio español comprende en la península con sus posesiones e islas adyacentes Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, provincias vascongadas, Sevilla y Valencia, las Islas Baleares y las Canarias con las demás posesiones de África. En la América septentrional, Nueva España con la Nueva Galicia y península del Yucatán, Guatemala, Provincias Internas de Occidente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte española de Santo Domingo y la Isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y el continente en uno y otro mar. En la América Meridional, la Nueva Granada, Venezuela, Perú, Chile, provincias del Río de la Plata y todas las islas adyacentes en el Mar Pacífico y en el Atlántico. En el Asia, las Islas Filipinas y las que dependen de su gobierno. E insisto, importancia del hecho de la confesionalidad del Estado y lo que convierte a la izquierda liberal en derecha liberal al mismo tiempo. Algo que trataremos en el vídeo en el que hablemos de la derecha liberal. Capítulo 2 de la religión. El artículo 12 dice lo siguiente, la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Como vemos, este artículo 12 del capítulo 2 de la Constitución de Cádiz choca frontalmente con el aconfesionalismo o laicismo de John Locke y la tradición Wig anglosajona, que es profundamente entre otras cosas protestante y anticatólica también. Como todo el mundo sabe por el devenir histórico, el impacto de la Constitución de Cádiz fue tremendo a pesar de su corta vida y de su corta aplicación en el territorio de la nación española en el cual pretendía actuar. Sin embargo, en el trienio liberal y en otros periodos revolucionarios españoles, las ideas de esta Constitución y de los liberales gaditanos trataron de aplicarse en posteriores constituciones. Ejemplos de ello son la Constitución de 1837, la Constitución de 1845 o la Constitución de 1876 incluso, por no hablar de la Constitución de 1931 de la Segunda República. Pero claro, esto ameritaría otro vídeo. Evidentemente, Fernando VII se oponía completamente a la aplicación de la Constitución de Cádiz, aunque luego mintió para tratar de tomar el poder una vez fue liberado. Marchemos juntos y yo el primero en la senda constitucional, dijo el rey Felón. Sin embargo, en cuanto pudo la abolió, como todos sabemos, porque Fernando VII temía que la aplicación de la Constitución de Cádiz implicaba de facto la independencia de las provincias del Imperio Español en América. Algo que de verdad ocurrió, pero no por los motivos que el propio Fernando VII aducía. De hecho, fuera de España la Constitución de Cádiz tuvo sus aplicaciones particulares, o mejor dicho, la Constitución de Cádiz influyó en otros procesos constituyentes. Por ejemplo, en la Constitución portuguesa de 1822, donde se produjo un proceso parecido al español de 1812. También en 1820, en el Reino de Nápoles y las dos Sicilias, se aplicaron las ideas de la Constitución de Cádiz y de la izquierda liberal, así como en el Reino de Cerdeña y el Piamonte un año después. Y evidentemente, la reacción europea que venció a Napoleón en Waterloo con el Congreso de Viena en 1815 también atacó a los estados que asumieron las ideas de los liberales gaditanos. Nápoles, Cerdeña y por supuesto España. No se puede entender los 100.000 hijos de San Luis sin el Congreso de Viena. La cantidad de artículos académicos que se pueden encontrar en bases de datos de Internet sobre esta cuestión, es decir, sobre la influencia de la Constitución de 1812 en las repúblicas hispanoamericanas independizadas es copiosa, es enorme. No voy a profundizar en ello, bastará con mencionar que a pesar de que los libertadores americanos como Bolívar, San Martín o Higgins y otros reclamaron una rebeldía contra la nación española que se había constituido en Cádiz, sin embargo, la máscara fernandina que a través de ella se realizó permitió que algunas leyes de la Constitución gaditana influyeran en las constituciones de las repúblicas hispanoamericanas independizadas. Por tanto, esto valdría, a juicio, por ejemplo, del mexicano Ismael Carballo, el incluir a Bolívar, San Martín y Higgins dentro de esta tradición hispánica de la izquierda liberal. Pero insisto, esto es motivo de debate. En conclusión, la Constitución de Cádiz, la producción política más importante de la izquierda de segunda generación, la izquierda liberal, fue raciuniversalista partiendo de tradiciones autóctonas propias del mundo español, o mejor dicho, partiendo de tradiciones autóctonas del mundo hispánico, que hunden sus raíces en la Edad Media. Algo muy alejado del liberalismo de corte anglosajón hegemónico hoy. Y al mismo tiempo, esas tradiciones autóctonas mezcladas con la influencia ilustrada tuvieron un impacto raciuniversalista tremendo en todo el mundo a través de las propias dimensiones que tuvo la guerra de la independencia española y de las propias dimensiones que el Imperio Español tenía entonces. E incluso en algunas cuestiones fueron más radicales y mucho más avanzados que los propios jacobinos en la Revolución Francesa. Para terminar sobre esta cuestión, citaré al propio Marx en una idea tremendamente rica acerca de cómo él evaluaba el impacto universal del proceso revolucionario español en el primer periodo revolucionario de la Guerra de Independencia y cómo los liberales construyeron una constitución tremendamente avanzada en una situación de guerra y de invasión tan tremendamente dificultosa. Esta cita aparece en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española. Procedo a leer la cita. Las circunstancias bajo las cuales se reunió este Congreso no tienen paralelo en la historia. Mientras que jamás antes un cuerpo legislativo había reunido a sus miembros de tan distintos lugares del globo o pretendido gobernar territorios tan inmensos en Europa, América y Asia, tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses, casi la totalidad de España estaba ocupada por los franceses y el mismo Congreso, que de hecho se hallaba cortado de España por ejércitos enemigos, relegado a un pequeño rincón de tierra, tenía que legislar a la vista de un ejército que lo acercaba y le ponía sitio. Desde el remoto rincón de la isla gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de establecer los fundamentos de una nueva España como habían hecho sus antepasados desde las montañas de Covadonga y Sobrarbe. ¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, motejada después por las cabezas coronadas de Europa, reunidas en Verona, se refiere, Marx, en este caso, en Verona, al Congreso de Verona de 1822, en el que la cuádruple alianza, Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido, decide restaurar manu militari el absolutismo en España, realizándose con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, momento histórico que ya hemos mencionado en el vídeo, como la invención más incendiaria del jacobinismo. Realmente no era jacobinismo, era liberalismo hispánico. Saliera de la cabeza de la vieja España monástica y absolutista justamente en la época en que parecía totalmente absorbida en una guerra santa contra la Revolución, continúa Marx. Lo cierto es que la Constitución de 1812 es reproducción de los antiguos fueros, pero leídos a la luz de la Revolución Francesa y adaptados a las necesidades de la sociedad moderna. El derecho de insurrección, por ejemplo, es considerado una de las innovaciones más audaces de la Constitución Jacobina de 1793, pero encontramos este mismo derecho en los antiguos fueros de Sobrarbe, donde es signado como privilegio de la Unión, cursivas de Marx, se encuentra igualmente en la antigua Constitución de Castilla. Conforme a los fueros de Sobrarbe, el rey no puede establecer la paz ni declarar la guerra ni firmar tratados sin el consentimiento previo de las Cortes. La comisión permanente formada por siete miembros de las Cortes, que deben vigilar la estricta observancia de la Constitución durante la interrupción de sesiones del cuerpo legislativo, se hallaba establecida desde antiguo en Aragón y fue introducida en Castilla en la época en que las principales Cortes de la monarquía se unieron en un solo cuerpo. En el periodo de la invasión francesa existirá todavía una institución similar en el reino de Navarra. Por lo que se refiere a la formación de un Consejo de Estado de una lista de 120 personas propuestas al rey por las Cortes y pagadas por éstas, esta singular creación de la Constitución de 1812 estaba sugerida por el recuerdo de la fatal influencia ejercida por las Camarillas en todas las épocas de la monarquía española. El Consejo de Estado estaba pensado para suplantar a la Camarilla. Además, existieron en el pasado instituciones análogas. El excluir de las Cortes a los más altos funcionarios y a los miembros de la Casa Real, así como el prohibir que los diputados acepten honores o empleos de parte del rey, parece a primera vista tomado de la Constitución de 1791 y deriva naturalmente de la moderna división de poderes sancionada por la Constitución española de 1812. Pero, de hecho, no solo encontramos precedentes en la antigua Constitución de Castilla, sino que sabemos que el pueblo, en diversas ocasiones, se sublevó y asesinó a los diputados que habían aceptado honores o empleos de parte de la Corona. De hecho, para ver hasta qué punto la nación española era la nación de ambos hemisferios, Marx señala lo siguiente. Pareciéndose más a una ciudad americana que española, su población, se refiere a Cádiz, llenaba las galerías de la sala de las Cortes y dominaba los reaccionarios mediante un sistema de intimidación y presión externa cuando sus exponentes se volvían odiosos. Pues bien, y en definitiva y en conclusión, lo que podemos decir es que la izquierda de segunda generación, la izquierda liberal, es la izquierda que brota de traiciones puramente hispánicas que, influidas por las ideas ilustradas, irrumpen durante la guerra de independencia española e impactan universalmente no solo en España sino en Portugal, Italia y otras naciones, tuvieron que ser frenados por el Congreso de Viena, que es el Congreso de la Reacción contra Jacobinos y contra Liberales y al mismo tiempo su impacto fue tal que las constituciones de las repúblicas hispanoamericanas independizadas de España asumieron sus ideas e incluso el mundo anglosajón tuvo que adoptar el término liberal para renombrar a sus tradiciones autóctonas con ideas en algunas cosas parecidas y en otras completamente opuestas. Pues bien, esta sería la presentación de lo que fue la izquierda de segunda generación, la izquierda liberal, la izquierda autóctonamente española, autóctonamente hispánica, cuyo término de denominación liberal, liberalismo, ha sido secuestrado por la tradición huig, protestante anglosajona, hegemónica hoy en el llamado liberalismo. Esto es todo por hoy en este vídeo. Quiero agradecer, como no, a las personas que me siguen en el canal, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por supuesto también agradecer a los patrocinadores griegos, romanos e hispanos que están haciendo que este canal vaya poco a poco generando contenido que creo que es de interés a nivel de político, histórico y filosófico y que con el futuro será muchísimo mayor. Muchísimas gracias a todos, como siempre y hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!